Guatemala recibió el primer vuelo de 2023 con casi 100 deportados procedentes de Estados Unidos, en un año donde el retorno obligado de migrantes desde la nación norteamericana podría superar las 50.000 personas. Los 87 deportados arribaron a la Fuerza Aérea en la capital del país centroamericano, en un vuelo procedente de Texas, Estados Unidos, según informó el Instituto Guatemalteco de Migración. Entre los deportados se encontraron 57 hombres, 29 mujeres y un menor de edad, todos ellos retornados bajo el título 42, norma migratoria que le permite al gobierno estadounidense expulsar de forma inmediata a quienes intentan ingresar de forma irregular por la frontera con México. Además, las autoridades migratorias aseguraron que recibirán otros dos vuelos procedentes de Texas con cantidades similares de retornados. Durante 2022, Estados Unidos expulsó a 40.713 guatemaltecos y esta cifra representó un aumento del 128% en comparación con 2021, cuando fueron deportados 17.806 personas. Por su parte, México deportó a 53.503 guatemaltecos durante el año pasado.